Hermoso río, ay, qué, tú que llevas tantas piedras, ¿por qué no me llevas tan bien? Hermoso mío, guay, tú que llevas tantas vistas, ¿por qué no me llevas a ti? Para quitarme la vida, así, así, olvidarte Para quitarme la vida, así, así, olvidarte Ay, 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 linda, guay, ña, negrita Así, así, olvidarte Ay, 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 linda, guay, ña, negrita Así, así, olvidarte Si de veras me quisieras, no mancharías mi nombre, como lo hiciste con otro Si de veras me quisieras, no mancharías mi nombre, como lo hiciste con otro Tarde, tarde son pesares, cuando remedio no haya Tarde, tarde son pesares, cuando remedio no haya Ay, 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 linda, guay, ña, negrita Cuando remedio no haya Ay, 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 linda, guay, ña, negrita Cuando remedio no haya ¡Sí, negrita! Hermoso río, ay, niño, tú que llevas tantas piedras, ¿por qué no me llevas nada? Para quitarme la vida, así, así, olvidarte Para quitarme la vida, así, así, olvidarte Ay, 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 linda, guay, ña, negrita Así, así, olvidarte Ay, 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 linda, guay, ña, negrita Así, así, olvidarte